Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompaña a la Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica. Sport Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias. Ruta Vinotinto, Petrochelli, Ruta Vinotinto, cinco estrellas. Póntate en la Ruta Vinotinto, aquí está Petro con la Ruta Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto, es prensa, en Ruta Vinotinto no paramos. Estoy con unas pequeñas vacaciones con mi querido sobrino Matías que está de visita aquí en Volcano, en Orlando, deportando los parques, pero llegó la notificación. Ya hay árbitro para el partido Colombia-Venezuela. Entonces nosotros, bueno, detenemos nuestro paseo y hablamos del árbitro que está confirmado para el Venezuela-Colombia. Y vamos a decirles que se trata del principal Anderson Daronco. Anderson Daronco no es la primera vez que va a dirigir a Venezuela porque, aparte que tiene 42 años, ya estuvo como cuarto árbitro en un partido en el que yo estuve presente también, en Venezuela-Colombia, en Polo Nuevo, 0 a 0. Gran tarde de Fariñes por allá en el 2017. También fue el árbitro principal del 0 a 0 de esa misma eliminatoria entre Venezuela y Uruguay. También en Polo Nuevo se jugaron con apenas un mes de diferencia. Estuvo como cuarto árbitro en el Colombia-Chile de Copa América 2019. También quedó 0 a 0. Volvió a ser árbitro principal del Abino Tinto contra Uruguay en el Olímpico. ¿Se acuerdan? El día que Perseguro puso tres centrales y dos carrileros, cinco en el fondo. ¿Ustedes saben cómo quedó ese partido? Sí, escribanlo. Quedó 0 a 0. Su último partido como principal con un equipo venezolano fue en la victoria de Colo-Colo contra Monagas en Chile, en Libertadores. Ese día le dieron un penal bastante discutido a Colo-Colo. Así que en el haber del principal brasileño, Anderson Doronco. Anderson Doronco. Hay mucho 0 a 0 y no hay demasiadas noticias positivas con equipos venezolanos. Esperemos que se revierta la fórmula. Bueno, si se mantiene el 0 a 0, yo no me quejo. Arrancar su mando en Barranquilla. Anderson Doronco, señores, dos semanas. En dos semanas nos vemos. Colombia-Barranquilla. Pónganse las pilas. Compren su entrada para casa en el aire. Para hacer el Ruta de Vinotinto en vivo que comparten con nosotros análisis, pizarra, previa, invitados, concursos, sorpresas y la interacción de ustedes. Ahí está Juan Andara por el Duel Flyer. Y también el Venezuela-Bogotá el 9 de diciembre en Sargento Pimienta. Vamos a disfrutar la transmisión de Venezuela-Paraguay. Todos juntos a ligar un triunfo de la Vinotinto. Gracias a jueguenlinea.com. El lugar más seguro para divertirse. Que está promocionando el código hashtag. Porque hoy es el día mundial del hashtag. Y si usa hashtag, va a tener 10 dólares y 25 kilos gratuitos en la ruleta. Y en los últimos días te digo cuál es mi nuevo código. Para que reciba los beneficios como rutero de juegaenlinea.com. Anderson Doronco, ¿qué les parece el arbitraje brasileño? Se da confianza. Le genera cierto escepticismo y duda. Les da igual. Los leo. Me despido desde acá, desde Orlando. Seguimos trabajando fuerte. Estemos de vacaciones o no. Nos vemos en Colombia muy, muy pronto. Entradas en pazline.com. Bueno, ruteros, y mientras grabamos este video, ya salieron las fechas para octubre de la selección nacional. 12 de octubre, Venezuela-Brasil en Cuyabá. Allá estaremos con Juan representando a Ruta Vinotinto. Y el 17 de octubre, Venezuela-Chile nuevamente en Maturín, como anunció Jorge Jiménez hace un par de días a varios medios de comunicación. Bueno, cerrada esta mini ruta con el señor Matías García Petrocelli en la cámara. Futuro estudiante de comunicación social en la Católica. Así que seguro varios se los van a encontrar por ahí en los salones. Chao. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaenLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompáñala Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica. Es por Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias. Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. Síguelo a él.